Hasta el momento solamente un equipo se mantiene inmaculado, el colectivo del Club de Pueblo Nuevo, los Capitanes, con 2 y 0. Y sin quizás, ha sido hasta el momento el equipo más convincente y dominante de este joven circuito por la Copa Bohemia, dedicado al presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Abel Martínez Durán. Todo está definido para este segundo choque, estamos aproximadamente a unos 6 minutos, 30 segundos, el Club Domingo Paulino enfrentando al equipo del Gregorio Urbano Gierbel. Ambos conjuntos hoy salen a Tabloncillo a ver, a demostrar de los dos, cuál puede estar mejor de aquí en adelante. Ambos han llegado con récord de 0 y 2. Un torneo de 3 rondas, de 15 partidos. Nadie quiere caer en 0 y 3, independientemente de que el torneo más largo que los eventos anteriores. El Club Samehi ha perdido sus dos partidos en formas consecutivas, luciendo frente al equipo de Pueblo Nuevo un poquito mejor con la llegada de Amaury Filión, independientemente de que fueron avasallados por el equipo de la Bahía, en un juego donde el conjunto de los capitanes no dio tregua y jugó prácticamente a la perfección. El Club Domingo Paulino perdió un primer partido de Plaza Valerio, que parecían tener en sus manos. Y en su salida anterior, el pasado domingo, cayeron por segunda ocasión, esta vez perdiendo del equipo del Gregorio Urbano Gilbert. Hay algunos cambios en ambas direcciones, principalmente el Club Domingo Paulino, que una demostración en el partido anterior de sus debilidades en el armador. Y hoy han traído aquí a Pancho Fortuna, jugador nacional probado de posición uno, que estará jugando ese rol. Y no hay dudas de que esto podrá permitirle al equipo del CDP unas condiciones mucho más favorables para enfrentar no solamente al conjunto samejiano hoy, sino a cualquier conjunto en sus respectivas confrontaciones. De estos y de otras lesiones que tiene el CDP y de las novedades del conjunto del Club Sameji, hasta el momento para Sameji todo ha sido normal. Los mismos jugadores refuerzos, Paulinae, que es su armador titular, y también mantienen en cancha a Chibel Brown. Ellos esperan con esta dupla a un mejor trabajo ya de Amaury Fidion, pues conseguir mejores frutos. Vámonos a una pausa y regresamos con más de este segundo choque del día de hoy, dando seguimiento a la 32 entrega del baloncesto superior de Santiago para los caballeros. Adelante, señor director. Podemos más, para entenderse necesita escuchar, saber el poder que da a querer, nada te puede detener, millones de almas contigo. Mi puerta abierta estará siempre, siempre, conéctate al poder de soñar y demos más. Llevar esperanza, comunicando a los que están más lejos. Sembrar educación para cosechar hombres de bien. Claro que podemos, en la red de millones de dominicanos. Claro, la red donde todo es posible. Todos tenemos el valor más preciado que puede tener humano alguno. La vida. Y como tal hay que valorarla, preservarla, cuidarla. Día a día observamos con firmeza y percibimos que nuestro sentido de equidad eleva las garantías de nuestras atenciones. Altura, avance, espíritu de servicio, expectativas. Con nosotros encontrarás la excelencia al alcance de todos. Unión Médica del Norte. Líderes en salud. Bien, ya regresamos en el 32º Torneo de Baloncesto Superior de Santiago. Copa Bohemia Especial, rompiendo la liga. Porque te la merece. Goza de Aduro, rompiendo la liga con Bohemia. Patrocinador oficial del Baloncesto Superior de Santiago. Dedicatoria al licenciado Abel Martínez Durán. Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Segunda jornada del día de hoy. El Club San México frente al equipo del Club Domingo Paulino. En lo que es la jornada de hoy martes en el Baloncesto Superior de Santiago. Recuerda con Claro, con Internet Mobi de Claro, navega donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro, la red donde todo es posible. Disfruta del Torneo de Baloncesto Superior de Santiago con tu nueva Sangría Gitano. Ahora con nueva onda para que disfrutes de su exquisita calidad. Sangría Gitano. Con mejor sabor y agradable frescura. Pruébala hoy mismo. Accidentes laborales, enfermedades profesionales. Repórtalos al 809-563-2757. Extensión 2100. En la Administradora de Riesgos Laborables para que trabajes sin preocupaciones. Con Ideal Line System. Si rebajas rápido, ven y aprovechas nuestros especiales para adelgazar sin dieta ni cirugía. En nuestro moderno centro de adelgazamiento. Haz tu cita ahora llamando al 581-1094. En Santiago el supermercado que más barato vende es La Llave. Visítanos en Plaza Damon Mall. El Ebrujo Primero y ahora también Supermercado La Llave 2 en los Jardines Metropolitanos. En la avenida Metropolitana, esquina Salvador Valverde. Visítanos y comprobará nuestros precios. Supermercado La Llave. Cuando entregues tu taquilla, recuerda, procura que en la puerta la ingresen a la urna. Guarda tu desprendible. Ya está participando la rifa de un carro. El sorteo se realizará en el último juego del torneo de baloncesto superior de Santiago. Apoya tu baloncesto y gánate un carro. Cero millas. Aquí en la gran área de Cibau, doctor Oscar Govaira. En esta ciudad de Santiago. Sigue los comentarios antes de esta segunda jornada. Samegi Club Domingo Paulino con el pequeño Rolando Rolín Fermín. Bueno, gracias Richie. Richie Hernández. Todo definido ya. Ahí están los árbitros que le corresponde hoy pitar. Melvin López, dirigente del CDP. Continúa todavía con sus estrategias previo al partido. Pero ya el quinteto del equipo samegiano está definido y está de pie. Van a alinear con Mauri Filión, Gilbert Brown, Pauli Knight. El también refuerzo. Gaby Rodríguez. Y como armador, bueno, Pauli Knight. Gilbert. Gilberto Agüe. También tienen al jugador Eric Peguero. El equipo del club. Samegi que sus partidos anteriores cayeron frente al Gregorio Humano Gilberto de 7 en su primero 90 por 83. Y su segunda y más reciente derrota el domingo frente a Pueblo Nuevo de 19, 108 por 89. El CDP, en cambio, perdió de plaza Valerio de 6 en tiempo extra el día de apertura. Y también su segunda derrota el domingo de 1 frente al CUPES 98 por 97. Mantiene John García que tiene problemas de una lesión en la rodilla. Ha sido una baja bastante sensible. Sin embargo, está en quinteto. Todo hace indicar que el hombre se encuentre en mejores condiciones. Franklin Matos, Pancho Fortuna, John García, Bernardo Martínez y el refuerzo Milton Ambriz. Ellos son los cinco. El quinteto inicial del conjunto del club, Domingo Paulino. Ambos clubes en procura de su primera victoria en esta jornada 32 del baloncesto de Santiago. Todo está definido, repetimos. Solamente se espera por el salto al centro. Ya a primera hora, plaza Valerio le quintó el invicto al Gregorio Humano Gierbel de la ensancha Libertad con una victoria más cuatro. 95 por 91. De esta manera, plaza empató con el Gregorio Humano Gierbel. En la primera posición, por tres partidos jugados, van teniendo dos y uno. Y Pueblo Nuevo con dos y cero en el segundo. Aunque usted no lo crea, no han perdido y están en el segundo. Porque aquí lo que se cuenta son los puntos. Dos puntos por partidos ganados y uno por perdido. Y esto implica que tanto plaza como G.U.G. ahora tienen un total de cinco puntos. Y Pueblo Nuevo solamente cuatro. La acción todo listo. Adelante, Feñito Ortiz. Gracias, pequeño. Buenas noches de nuevo. Baloncesto en la cancha de Santiago. Jornada doble. La segunda de esta noche del 32º torneo de baloncesto superior de Santiago. Balón al aire. Pelea en el balón. Se lo lleva el propio John García. García. Se le entrega a Franklin Matos. Matos ataca por el atal derecho. Se lo deja a Embry en la copa que se levanta de tres. Se queda afuera. Pelea en el balón. Se lo lleva a Pauli Nice. Pauli Nice avanza dribleando por el atal derecho. Encuentra a Bernardo Martí. Encuentra a Gilbert Brown. Brown de nuevo la tiene el mismo. Se levanta. Se queda afuera. Pelea en el balón. Le caen las manos a Eric Peguero. Peguero la perdió en un pase. Se la llevó Fortuna. Fortuna avanza dribleando. Cambia de dirección. Coge el centro. El mismo. Está abajo. Se levanta. Se queda afuera. El rebote. Lo están peleando. Se lo lleva de abajo del canasto. Pauli Nice ahora la tiene. Va dribleando. Antes en el silbato hay una falta personal. No cometa falta con Internet Móvil. De Claro navega donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro la red donde todo es posible. Bueno a la falda se la llamaron aquí a Fortuna. Inaugurándose su primera. Y va a Poli Nice a la lina de tiros libres. Convierte el primero. El jugador de las islas. Poli Nice. Del conjunto. El de origen. O sea los padres son haitianos. ¿Eh? ¿Eso escuché? Los padres son haitianos. Por ahí y medio yo creo. De antillas holandesas. No él no nació allá. Exacto en Haití. Pero según él declaró el mismo. Parece que. ¿Es haitiano? Sí es de origen haitiano. Ah bueno. Sería entonces histórico la primera vez pequeño. Sí pero ese no ha pisado haitino. De espalda García. La perdió con él. En el Poli Nice. Poli Nice avanza desblando por el lateral izquierdo. Se la deja en el centro. A Gilbert Brown que la pone. Nítido. Buen tiro. Que laste Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Cuatro por cero el marcador. Arranca temprano con el comando del partido. El equipo del Samir. Matos de tres. Largo. Buen tiro Bohemia. Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Qué clase de disparo. Matos. Cuánta confianza tiene en ese disparo. Kilómetro. Qué clase de disparo este hombre consigue aquí. Y frena al equipo zamejiano que había metido cuatro puntos en formas consecutivas. A Mauri se quedó fuera. Polinal toma el remate. Se levanta. Se quedó fuera. Rebota para Mauri de nuevo. La pone. Recibe tapón. Pero antes en la jugada recibió falta personal. No cometa falta. Disfruta del placer de ver televisión y navegar en internet. Suscribiéndote a CableNet con más de 100 canales. La más variada programación y conectividad a internet. Es un solo paquete para más información. 2-7-6-4-5-0-0. CableNet. Máxima calidad en servicios. Bueno, Milton Ambris repitaron la falta personal. Y a Mauri Filión va a la línea de los libres. Cobre el primero a Mauri. En su segundo partido con el equipo zamejiano no jugó en el primer choque. A Mauri que es la principal figura hace bastante tiempo para este conjunto. Algo de una buena demostración zamejiana. Estamos viendo a todo el mundo metido debajo del tablero. Esto indica que está buscando, no está aparejando los pleitos debajo del aro. 8 minutos, 11 segundos por lugar del primer cuarto. Domina zamejiano y 6 por 3 el marcador. Fortuna tiene el saque de bola del CDP. Va dribleando para el derecho. Cambia de dirección. Coge el centro. Envergación se levanta. Se queda afuera. Al rebote se lo lleva Brown. Brown avanza con Filión. Filión motoriza. Se detiene en parada brusca de media distancia. Se queda afuera. Pelea en el balón. Se lo lleva John García. El pase de salida al centro con Matos, Matos. A Martínez, Martínez. No pudo. Sale dribleando. Van a organizar mejor una ofensiva. A Embry que se levanta. Recibe tapón. Pero antes hubo una falta personal. No cometa falta. Recuerde con Internet Mobi. De Claro navega donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro, la red donde todo es posible. Con Ideal la insisten. Si rebajas rápido, ven y aprovecha nuestros especiales para desgazar. Sin dieta ni cirugía. En nuestro moderno centro de adelgazamiento. A tu cita ahora. 5, 8, 1, 10, 94. Ideal la insisten. Una falta personal imperdonable, si se quiere, aquí de Amaury Filión. Se excedió el instinto. Lo traicionó. Por suerte. Tiro de distancia. Siempre de baja proporción. Pero eran de dos. De tres. Lo está reclamando ahí. Sí, pero tiene uno más. Es el primero para. Pero el mismo, Rolly. Debió exigirlo quedándose. Quédate ahí. Porque el hueco se quitó de ahí, del área de tiro. Falló dos. La rebotó el equipo del CDP. Bueno. Descuido aquí en su defensa del equipo Zameñano. Es fortuna que se la entrega Matos. Matos avanza dribleando en la penetración por el lateral. Izquierdo la perdió. Se la robando alrededor de las manos. Se la lleva Brown. Brown a Filión. Filión. Se la devuelve a Eric Peguero. Peguero. Busca quién pasa a Brown. A Polinais que se levanta de tres. Se queda afuera. Pelea en el balón. Se lo lleva García. García. Se la entrega a Franklin Matos. Matos. La avanza con Embry. Embry va hasta abajo. El mismo se le va de las manos el balón. Se lo lleva Polinais. Polinais cambia de dirección por el centro. Ahora va dribleando. La pierde. Se la sacaron de las manos. Pertenece al equipo del Zameñano de nuevo. Ahora Polinais no luce. No tiene control del juego. Además no ejecuta. Y si un armador que si no puede pasarla y no puede terminar. Ha sido el gran problema del equipo Zameñano. Están ejerciendo ofensiva. Hay una falta personal. Pero muy acumulado. Muy juntos. Como que ahora lució perdida la rotación. Rolling. No sé. Como que. Amaury salió buscando como alguien que le ayude. Que le haga un corte. Desarticulado totalmente. Es la segunda personal. Que le llama aquí a Embry. Y rápidamente va a la banca. El refuerzo del equipo Mercedes-Benz. Que está debajo del pizarrón 6-4. Y a Amaury Filión con oportunidad de aumentar la distancia en tiradas libres. Falla el primero. Y ese tiro. Un tiro más para Filión. Pero un tiro. Como que se le zafó la pelota parece. No midió la puntería en esta ocasión. Vamos a ver. No flexionó bien. Ahora sí. 7-4 el marcador. 6 minutos 53 segundos. Restan por jugar del primer cuarto. Matos. Tiene el saco de bola. Se lo dejó su fortuna. Pancho se detiene de media distancia. Se levanta. Se queda afuera. El rebote para Filión. El pase de salida rápido con Peguero. Peguero con Peolinais. Polinais. Amaury. Amaury. Baila la penetración. El mismo se suspende aparatosamente. Nítido. Buen tiro, Bohemia. Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Atropellante aquí. Forzando mucho. Obre y gracia del Espíritu Santo este ganasto. Cayó ahí. La noción que tiene Amaury. Pero un tiro muy forzado. Martínez. Se levanta el mismo en la penetración. Se quedó afuera. Amaury toma el rebote. Se le entrega a Eric Peguero. Peguero. A Brown. Brown busca la escapada por el fondo del lateral derecho. La perdió. Se la sacaron de la mano. Se la lleva Melvin Martínez. Martínez la pierde. La bola cae al suelo. Se la lleva Brown. Va a ir el mismo en penetración hasta abajo. La suelta al cristal. Buen tiro, Bohemia. Rompiendo la liga, Peguito. Te la mereces. 11 por 4 el marcador. Dominas a México cuando hay un tiempo pedido. Adelante, señor director. Cuarenta años. Cuarenta años. Catorce mil seiscientos diez días. Mil doscientos millones de segundos de ciencia, pasión y evolución Gatorade. Todo, por ese segundo en que lo necesitas. La evolución continúa. Cablenet es todo lo nuevo de la televisión por Cablenet. Somos más que un paquete de canales. Internet. Imagen perfecta. Servicio de averías 24 horas. Cablenet. The first technology. Cablenet. Imagen de profesionales. Bien, ya estamos de regreso con el trigésimo segundo torneo de balonceto superior de Santiago. Ahí está. La repetición, sí. Cómo perdió el balón Bernardo Martínez, que parece que se ha lastimado. Ahora es lo peor que le puede ocurrir al equipo del CDP. La mayoría de sus jugadores están lastimados, sus estelares. Y parece que se suma aquí, se agrega. La muñeca, la muñeca pequeña. Vi pequeño hoy que Adris de León, que era del CDP, es del CDP. Estaba hablando en Australia, metió 33 a noche. Muy bien, sí. Muchas habilidades, unas condiciones tremendas. El saque de bola del CDP, lo perdieron. Se la lleva Eric Peguero. Peguero. En un pase al hombre invisible. La bola salió por el lateral, por el medio. Pertenece al CDP. Oye, ¿a quién fue el pase? ¿A quién fue el pase? Al hombre invisible, como decía Frank Gaúcho. O Ernesto. Bueno, se fue Bernardo Martínez para el Camerino. Parece que anda mal. Sí. Mato se le entregó a John García. García está deslizando. La perdió, la recuperó. La perdió con Peguero. Brown es que se la lleva ahora. Va deslizando el mismo. Está abajo, se levanta. ¡Donquio! Donquio Bohemia al estilo Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. 13 por 4 el marcador. Arriba Sameji. 5 minutos, 15 segundos. Restan por jugar. Del primer cuarto del partido. Está detenido. Vamos a ver, Rolín. ¿Qué pasa? Hay sustituciones. Entró a Exer Vila. Sale Fortuna. Que no ha estado haciendo nada para lo que lo trajeron. Y John García por igual. Y entra también Somoza. Y yo no, digo, yo no sé, pero yo creo que... También entró Estrella. Cebollita como que encajaba más en las aspiraciones. No estaba disponible. Ah, que va con los leones. No va con los leones. Hubo una falta personal sobre Estrella. Bueno, va a enviarlo a la línea de tiros libres. A Rafael Estrella. No cometa falta con internet móvil de Claro. La Vega, donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro, la red donde todo es posible. Disfruta del torneo de baloncesto de Santiago. Con tu nueva Sangría Gitano. Ahora con nueva onda para que disfrute de su exquisita calidad. Sangría Gitano. Con mejor sabor. Y agradable frescura. Pruébala hoy mismo. Bueno, Estrella aquí completa la jugada de dos. Yo me refiero, Ronnie, a Alberto Zuna. Cebollita. Y a Cebollita si hace... En esta liga. 13-6 presionando ahora el equipo del CDP y con éxito. No logró la posesión del balón, pero cortaron. Y por lo menos el reloj está en 17. Hay un tiempo pedido para la televisión. Adelante, señor director. El progreso de un país depende de sus trabajadores. Por eso cuando ocurre un accidente laboral o una enfermedad profesional, la administradora de riesgos laborales los cuida y beneficia. Con solo llamar y reportar, en menos de 20 días, tu reclamo es atendido y pagado. Administradora de riesgos laborales. Para que trabajes sin preocupaciones. Olvídate de libras de más. De la celulitis y la flacidez. Y de Line System, lo resuelve todo. Embellece tu cara y tu cuerpo con rapidez y efectividad incomparable. Tenemos ahora un 50% de descuento en nuestros aparatos. Aprovecha la oferta especial para novias. Contamos con nuestro exquisito, agradable y confortable salón de belleza. Y de Line System, definitivamente lo mejor. Calle Jesús de Galínez, número 3. Teléfono 809-581-1094. Y de Line System. Ahí está la repetición. Estamos de regreso. El donqueo de Brown. Que fue la última jugada. La distancia es de 7 para el equipo. Samegiano. Sigue siendo de 7. 13-6. Cuéntale, Peñito. Gracias, pequeño. La ponemos con Poliná. Poliná, a Mauri. A Mauri, a Poliná. Que cortó muy bien debajo. Se levanta, lo borraron. Hay una falta personal. No cometa falta. Disfruta del placer de ver televisión y navegar en Internet. Suscribiéndote a CableNet. Con más de 100 canales. La más variada programación y conectividad a Internet. Es un solo paquete. CableNet, máxima calidad en servicios. No cometa falta. Con Internet móvil. De Claro navega donde quiera que estés. En la única red con cobertura nacional. Claro, la red donde todo es posible. Bueno, en sexto, la falta se la llamaron a Mariano Peña. Que también es una nueva figura. En el quinteto del equipo del Club Domingo Paulino. Poliná en sexto, el primero. Y también el segundo. Tiene un total de cuatro en su cuenta particular. Y la distancia ahora es de 9. 15-6. Dominando el equipo del Club Samegi. Bueno, sigue el choque adelante, Peñito. Entró Fortuna. Sustituyó a Osvaldo Fernández. Tiene precisamente el balón en las manos. Se lo entrega a Matos. Franklin. Buscándole escapada por el fondo. El lateral izquierdo se levanta, se queda afuera. Pelean el balón. Se la sacan de las manos. Ellos mismos aquí peleando por el balón. A Mariano. Estaban ahí peleando. Alguien diría dos toros. O me voy acá. Mariano la tenía en las manos y se la quitó Franklin. Eso habla de mala coordinación en el triángulo rebotero. Somoza. José Rodríguez. Se le entrega a Dani Tabárez. Tabárez. Ataca por el fondo del lateral izquierdo. La perdió. La recupera Somoza. Somoza se le entrega a Brown. Brown la acusó largo con a Mauri. De tres. Se queda afuera. Rebote para Apolinar. Se levanta, recibe tapón. Del suelo. La recaudó Tabárez. Tabárez. A Mauri. A Brown. Que cortó muy bien. La pone nítido. Buen tiro. Canasto Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. 17 por 6 el marcador. Domina Sameji. Fortuna. Se escapa en la penetración. El mismo se levanta. Se queda afuera. El remate lo toma Mariano Peña. Se levanta. Se queda afuera. A Mauri. Tiene el rebote ahora por el Sameji. La avanzó con Brown. Brown a Apolinar. Apolinar hace la finta. Deboado el canasto. Se levanta. La pone nítido. Buen tiro. Canasto Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Bueno, el partido hasta el momento. Es una demostración real del récord que tienen ambos conjuntos. Sí, sí. Un partido sin fluidez. Se ha estado anotando sobre todo el conjunto del Sameji con mejor proporción. Pero un juego totalmente errático. Erróneo. Andamos con direcciones. Vilas Junior se levantó de gol. El canasto. Se quedó afuera. Rebote para Mauri. A Mauri con Polinar. Polinar. A Brown se levanta. Donquio. Donquio. Donquio al estilo bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Mientras tanto Sameji está sacando la mejor parte. Indudablemente. Se está jugando dentro de lo más lo mejor que ellos. Sí, sí. La distancia es 21 por 6 de 15. Cuando hay una llamada aquí. Estamos viendo a Rolli un equipo del Domingo Paulino como hace mucho no lo habíamos visto jugando así. O sea, tomando la pelota sin ningún sistema. El que la coge está atacando el aro. O sea, no lo estamos viendo haciendo ni siquiera un intento de mover la pelota. No, totalmente atropellante. Sin coordinación en su ofensiva. El propio Franklin Mato que no acostumbra a ese juego. La falta personal es de Gaby Rodríguez. Es su primera. No, se la llamaron a Brown. A Brown es su primera. Brown es la mejor ofensiva hasta el momento con 10 por el equipo Samejiano. La ofensiva a Matos. Se detiene el mismo. Se levanta de media distancia. Se queda afuera. Pelea en el balón. Se lo sacó por detrás. Polinais a Martínez. El mismo barro de la ofensiva se detiene. A Somoza que se levanta de tres. Se queda afuera. La recoge del suelo Mariano Peña. Peña controla con fortuna. Que cruza dribleando por el lateral izquierdo. Y recibió falta personal. No cometa falta en Santiago. El supermercado que más barato vende es la llave. Visítanos en la plaza Damon Mall. El embrujo primero. Y ahora también en supermercado La Llave 2. En los jardines metropolitanos. Valcer Girón. La falta personal. Tienen también a Dani Tavares. Regresó Martínez. Se quedó fuera. Toma el remate. El mismo del suelo. Se levanta. Se queda afuera. Pelea en el balón. Se la lleva Polinais. Polinais avanza por el centro. Se la deja Somoza. Debajo. Lo que la pone al cristal. Níquido. Buen tiro. Bohemia. Bohemia rompiendo la liga. Te la mereces. Mira. Parece una falta ofensiva aquí. Pero no la llamaron. Lo que pasa es que él estaba. Dentro del círculo. Ah bueno. Por eso no la llamó. El saque de bola de el Domingo Paulino. Pon el balón en poder de fortuna. Perdido totalmente. La rotación ofensiva. Amato. Doblado por dos. Se la deja John García. Que está afuera. García Martínez. Se levanta. De tres. Nítido. Buen tiro. Bohemia. Rompiendo la liga. Te la merece. Perfecto. Tiro de tres. De la clínica Unión Médica de Santiago. Excelencia para todos. 23 por 9 el marcador. Ambos conjuntos están gallejeron en zona ahora. Tres dos la del CDP. Uno treinta y tres por lugar. Polinais. Debalcanasto. Se levanta. Se queda afuera. Y recibe. Falta personal. No cometa falta con Claro. Recuerda Internet Claro de Codetel. Claro. Donde quiera que estés. Es la única red con cobertura nacional. Claro. La red donde todo es posible. Bueno. Se le llamaron a Martínez. Es su primera. Recordamos a primera hora. Plaza Valerio ganó 95 por 91 de 4. al Gregorio Urbano Gribbel Polinais.